¡Hola! Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Veras de Misterio, gracias a Raúl y gracias especialmente a todos vosotros por tener la gran suerte y verdad de poder contaros con todos. Un grupo muy interesante de amigos que estamos haciendo. Hoy nos va a hablar Frank Rezio, yo creo que lo conocéis la mayoría, es un experto prácticamente en psicofonía y en todo el mundo del misterio. Ha estado haciendo, no sé si seguirá la próxima temporada un programa de radio de Barcelona, Enigme 3, y hoy nos va a hablar de casos de abducción, de casos paranormales y algunas psicofonías que nos ha traído también. Y yo creo que con esto, yo creo que eso es suficiente y nos cuentas si vas a seguir con el programa de radio, que me lo debas hacer otro día un poco ahí... No, al final la verdad es que sí, voy a continuar con la tercera temporada, de MIMA 03, en Comradio, se emite para lo que es la charla de emisoras de Cataluña, pero bueno, por internet se puede escuchar para todo el mundo, ¿no? El programa está presentado en catalán, pero bueno, solo son el primer minuto, luego todo el desarrollo del programa es en castellano. Bueno, pues Ángel, la verdad es que primero agradecerte la oportunidad de estar aquí, agradecer al PAP, a todo el público, muchos de ellos ya os conozco, como Miguel Dávila, un gran transcomunicador, personas que he tenido la oportunidad de conocer, algunos con quien he compartido alguna investigación, y bueno, yo lo que quería hacer en esta conferencia, a pesar de que mi tema es la transcomunicación, básicamente, pero bueno, cuando uno se inicia en todos estos tipos de fenomenologías paranormales, pues se encuentra con muchísimos casos y es muy difícil discernir, ¿no?, a cuáles te gustan más o cuáles menos, uno se especializa en algo porque en algo tienes que especializarte, pero ves que hay todo un mundo de situaciones, de casos, podemos decir, paranormales, ¿no?, que bueno, que escapan a nuestra comprensión, o que mucha gente, pues, no sabía definir, la ciencia no tiene una explicación razonable, pero que bueno, que por, pero que sucede, ¿no?, yo estoy convencido de que si aquí mismo hiciésemos una encuesta entre todos los que estamos aquí, seguro que en algún momento de nuestra vida, si no de cada uno de nosotros, de parientes muy cercanos, seguro que hay algún tipo de fenómeno extraordinario, o al cual no le podemos dar una explicación, ¿no?, yo la verdad es que vengo de, mi profesión es técnico en electrónica, perdonad que me enrolle, pero es que es un poco la introducción, ¿no?, soy técnico en electrónica, y la verdad es que, bueno, yo me inicié tras, bueno, me interesaba saber si había algo más de lo que nuestros sentidos normales, entre comillas, pues, pues se puede retratar, y bueno, me empecé sobre todo a interesar cuando a raíz de una experimentación oíja realmente para saber, ¿no?, cómo funcionaba esto de, esta temática de la oíja, pues se me grabó por un medio convencional, en una cinta de caseta, aquellas antiguas, pues una voz psicofónica, ¿no?, a partir de ese entonces, pues claro, yo no le encontré una explicación, porque antes de dedicarme a mi actual profesión, que es la electrónica industrial, me he dedicado, que es la gama marrón, a la reparación de todo tipo de televisores, de magnetófonos y de todo este tipo de agrados, ¿no?, entonces me he encontrado con numerosas saberías, algunas, algunas extrañísimas, de aquellas Sony VX5000, aquellas cámaras muy antiguas, pero claro, que se grave algo que realmente no estás escuchando, es algo que escapa a cualquier lógica, ¿no?, de un técnico, o sea, no le encontré la explicación. Yo, pues, la verdad, no tenía previsto hablar de casas encantadas, no lo había comentado con Ángel, que no hablaríamos de este tema, pero bueno, hay algunos casos que creo importante tocarlos, sobre todo porque tenemos un gran auge, sobre todo, de comunicación, de creencias que vieron de Sudamérica, de unos países, entonces, de alguna manera, nos están influyendo, nos encontramos con cosas muy desconcertantes, que incluso las fuerzas de seguridad, como los mosos de escuadra, en el caso de Cataluña, pues, acuden, como nosotros, porque no encuentran una explicación cuando se encuentran frente a determinados, pues, sucesos o frente a determinadas historias. A mí me gustaría empezar la charla escuchando una psicofonía, supongo que todos sabéis lo que es una psicofonía, porque Miguel Gábela estuvo hace unas semanas, ¿no?, bueno, pues, hablando del tema de la transcomunicación, pero es una psicofonía de las que denominamos dialogantes, porque sigue la conversación de aquello que estamos planteando, ¿no?, era una sesión de Ouija y en un momento dado, pues, nosotros queríamos que nos estaban dañando. Entonces, aparece una voz que a mí me gustaría, pues, que, bueno, que esto sea un diálogo y a ver qué os parece a vosotros que hice. La psicofonía es la segunda. Marca un momento también cuando se escucha. Esta no, perdona, la otra. La Mireos se llenó las voces, ¿no? No, la otra, la otra. La Mireos se llenó las voces, ¿no? Esta, esa, esa. Vale, la otra. Vale, se va. Y luego que nos comenten a ver qué ha escuchado alguien también, a ver qué es así decir, ¿no? No se oye. No, 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 no. Primero, aclarar que se escuchan las voces que son nuestras, las papilas. Sí, a partir de ahí, es la psicofónica. Esquilado, papilado. Esquilado, papilado. Sí, esa es, esa es. ¿Alguien se atreve a decir lo que dice o lo que...? El pillado, papilado. Sí, esto es lo que me decía Ángel Lloro. Yo ahora no me he dado cuenta. Es verdad, yo te digo cabronado, pero ahora entendí a espabilado. Y aquí al lado. Y aquí al lado. A ver, por otra vez, Raúl, por favor. Pero menos volumen. Menos volumen. Quédate un poquito. Esquilado, papilado. Esquilado, papilado. Esquilado, papilado. Esquilado, papilado. Y fue curioso porque, bueno, estábamos ya acostumbrados supuestamente a contratar con una determinada entera. Y bueno, nos estaba diciendo de que se estaba haciendo pasar por alguien que no era. Entonces, primero aparecen nuestras voces que decimos, nos está tomando el pelo, lo hemos pillado y demás. Y luego aparece esta psicofonía que yo interpreto que dice, me has pillado, espabilado. Pero lo otro ya que es un poco más fuerte, no sé, supongo que cada uno es. Pero bueno, he querido abrir con la charla con esta psicofonía para, bueno, porque yo no le puedo dar una explicación a esto, ¿no? Yo he grabado muchas cintas de audio, he grabado CDs, he grabado de todo, porque es mi profesión, mi trabajo, ¿no? Pero claro, nunca me ha sucedido esto, ¿no? Entonces, encontrarme con esto, pues bueno, como mínimo me hacía plantearme la posibilidad de que, bueno, de que exista otra realidad. Que no, por no poderla captar con nuestros sentidos normales, podemos decir, por ello no significa que no exista. Bueno, yo he traído aquí toda una serie de casos. Pero bueno, los casos a nivel ilustrativo, los iremos saltando, a ver si entrar en excesivos detalles, porque son muy largos todos. Pero para ver un poco, para poner una ilustración de todos estos fenómenos, de todos estos fenómenos paranormales y de toda esta casuística, vamos a empezar por uno, que es la abducción en Rocafort. Rocafort es un pueblo abandonado, lo iremos diciendo, lo iré diciendo bastante deprisa, para que nos dé tiempo a tocar todos los casos e ilustrarlo con lo que es una abducción. Supongo que la mayoría de vosotros sabéis lo que es una abducción o tenéis conocimiento de ello. Yo estoy de acuerdo en todo esto, en que en el término extraterrestre, ¿no? Yo pienso que la abducción puede ser muchas cosas. Bueno, aquí estoy yo. El motivo es que siempre me hago una foto, no es por exceso de ego. Es que si no te haces la foto en el lugar, mucha gente luego te dice que es que no has estado allí, no la has estado investigando. O sea, por eso siempre nos hacemos una foto en el lugar. Este señor de aquí, que está a mi lado, es Jaime Sánchez Clota, que me ha ayudado en la investigación, hoy día establecido. Y bueno, este es el pueblo abandonado. Los hechos transcurren, bueno, pues una persona va tranquilamente, circulando por una vía cerca de Lleida, con su vehículo. Y en un momento dado, bueno, pues hay una luz, ve una luz por el espectro de retrovisión. Esto tiene similares características con otros tantos casos. Y entonces, pues hay un momento en el que él, pues empieza a perder el conocimiento. Ve una luz extraña, le candila totalmente, tiene que echarse a un lado del coche, porque bueno, hay una luz muy fuerte. Queda traspuesto y aparece precisamente aquí, a unos 20 kilómetros de donde está. O sea, claro, el caso se las trae, porque yo no sé qué podemos sentir cada uno de nosotros, si bueno, nos da un mareo, que puede ser por una subida de tensión, por cualquier cosa normal, pero te despiertas en un pueblo abandonado. O sea, esta persona hemos de tener en cuenta que esto es de los años 90, no habían teléfonos móviles, hubo realmente una serie de dificultades para volver a donde tenía el vehículo. El vehículo seguía aparcado exactamente en la vía donde él dijo que estaba. Y entonces, bueno, en algún caso tan extraño, lo que hace es acudir a Jaime Sánchez Clota, que era un investigador de Lleida, buscando una explicación. No busca un protagonismo de salir en televisión, en radio ni nada absoluto, pero quiere encontrar una explicación, porque claro, a uno se lo explica, ¿no? Entonces Jaime y yo decidimos acudir a un nuevo, para hacer lo que se conoce como una hipnosis, una reversión, y para que intente recordar qué es lo que pasa en esos momentos, desde esa que queda traspuesta hasta que aparece en este pueblo abandonado, totalmente desconcertado. Hay una primera sesión de hipnosis y entonces él empieza a recordar lo clásico, esos seres macrocéfalos con aquellos ojos tan grandes, y empieza a recordar cosas que le infunden un profundo temor. El tema, claro, tiene las concordancias clásicas de lo que es una abducción de alguien, que en algún momento aparece o aparece traspuesto, es abducido por alguien, yo no digo que sean extraterrestres, esto no lo sé, también hay teorías adimensionales, o sea, existen muchísimas teorías, pero lo cierto es que él empieza a recordar, empieza a recordar, empieza a tener, a ver esas visiones y le produce un profundo miedo, un profundo temor. Claro, el caso, a pesar de que lo podemos englobar dentro de lo que es un caso clásico de abducción, la pena es que, claro, la persona esta toma una decisión totalmente arrespetable, que es de no volver a someterse a una revolución hipnótica, entonces el caso lo tenemos que apartar y dejarlo aquí, pero bueno, la información que ya tenemos es suficiente para engrosar una lista de lo que es una abducción, de cómo funciona, tiene los parámetros clásicos, y a pesar de que realmente no sabemos cuáles son las intenciones, pues entramos a engrosar dentro de lo que es esa lista de abducciónes, ¿no? Yo no sé si aquí alguna habrá tenido alguna experiencia parecida, pero la verdad es que se ha sucedido muchísimas. Vamos a pasar, si se os parece, a otro caso. Sí, exacto, de lo que se conoce como grises, como la típica fisonomía del clásico extraterrestre, ¿no? Es que yo estaba pensando que si fuera algo psicológico, algo que está basado en algo genético, en algún recuerdo incluso genético, los mecanismos que se tienen que mover ahí son tan increíbles para que esa persona de un coche en un lado, o que aparezca en otro sitio y cuente esa historia, porque se habla en el curso del micro. Y no se acuerde, y sí que la recuerde por hipnosis, ¿no? Porque, claro, también podríamos irnos al momento del feto del nacimiento, cuando se tiene los ojos, una especie de visión que habla, el que pasa por eso solo. Y si fuera algo realmente que se podía explicar por medios científicos, todavía estamos en planas. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que la verdad es que no sé si tendrá una explicación científica, ¿no? ¿Realmente le paro una nave extraterrestre o terrestre que vio un coche y una mujer tan complicada? Lo que yo creo que está claro es que la persona de todo no mentía y que un suceso es extraordinario con el suceso. O sea, es una mentira, me lo duda. ¿Y la que hagas de protetorismo para qué? Porque no se ha ido. Mentira en todo el mundo. O sea, es que tampoco... Exacto, además tiene exactamente los mismos parámetros, pero bueno, cuando hemos encontrado con tanta gente, entrevistado a tantas personas, uno sabe que está sintiendo cuando no. De hecho, también le traigo un caso, un caso que es falso, para también ilustrar, pero bueno, porque como todos los procesos que hacemos por ahí son casos tan complicados. Bueno, vamos a entrar en, por ejemplo, en el caso de contacto ni en Divisa, ¿pones alguna imagen? ¿Pasa otra? Vale. Bien, pues vamos a hablar de uno de los parajes de Cataluña, una receta de Reus, Divisa. Esto está muy relacionado con los suicidios, por temas ecológicos y demás. Aquí nosotros lo que intentamos es revivir un poco toda la fenomenología. Tenemos aquí el caso, todas aquellas experiencias de hace algunos años, en los cuales un grupo de ufólogos, no es mi caso, ya no soy ufóloga, intentaron comunicarse con estos seres, sean quienes sean, es igual mediante lo que conocemos como el tablero cruzado. Entonces nosotros lo que... Y a mí lo que me gusta es experimentar y vivir esas situaciones, ¿no? Aquí en Divisa es uno de los lugares donde yo me quedaba sorprendido, ¿no? Porque la primera vez que visité este lugar, yo hablaba con los campesinos, con los otros de campo, y me comentaban como ellos están acostumbrados a ver, no sé, a ver cosas que ellos mismos te dicen, no, son cosas raras, cosas que no conocemos, pero que habitualmente ellos lo viven y están viendo a diario, ¿no? Y saben perfectamente que no son cosas normales, pero lo tienen como algo normal de su propia vida, ¿no? Es muy curioso porque alguien por ahí hizo una distribución entre lo que son los testimonios OVNI, yo no estoy de acuerdo, no sé dónde, pero que daban mucha validez, sobre todo a pilotos, ayer, por supuesto, a personas, por ejemplo, como a Guardia Civil, a personas de Cuerpos de Seguridad y de Estado, y en los menos creíbles, pues ponían todo lo que eran los campesinos, las personas con menos educación y demás. Vale, en principio parece lógico, pero también parece lógico que todos estos campesinos, todas esas personas, estén mucho más acostumbradas a su hábitat, a ver lo que realmente se está viendo allí, a saber perfectamente lo que es una estrella, o algo así, lo que no es. Entonces, si dicen que allí hay luces, pues bueno, que por lo menos vamos a ver, ¿no? Si vemos esas luces. Nosotros lo que hicimos es una experiencia de contacto mediante la lucha, hay una fotografía en la que hacemos, esta es una de las rojas, la otra, otra fotografía. ¿Pasa, pasa? La siguiente. ¿Pasa? Esta, que estamos haciendo una sesión, hay algunas en la cara tapada, pero no son personas que no tenían salida en el tema. Entonces, nuestra misión era contactar con los tripulantes, podemos decir, o con las personas encargadas de este tipo de manifestaciones domínicas, y, pues, de solicitar un buen encuentro, no lo que antes se estopaba, sino que era toda una serie de contactados y de personas que han cumplido estas experiencias. La Ouija funcionó muy bien, y de hecho, es raro que no funcione una Ouija, cuando hay determinadas personas que tienen una cierta capacidad psíquica, pero, bueno, a mí lo que me sorprendía es que empezaba a rolar con un tono precisamente de aquellos años, de que venían de las pléyades todos aquellos, de que somos creados por una especie de inspiración de seres venidos del espacio y tal, un tema que a mí no me gustaba demasiado, lo veía demasiado melancólico, demasiado clásico, pero, bueno, lo cierto es que nos dieron un... aquí estamos precisamente, nos dieron una hora, nos dieron a las dos de la mañana, y a las dos de la mañana estábamos todos ahí, con los hechos de la foto, con los trípodes, con todo preparado, pues, aquellas luces se manifestaban. He de reconocer que no se manifestaban. Nosotros no tuvimos la experiencia de rezo, ¿no? Claro, fue una experiencia. No por ello significa muy invalida todos los casos que otras personas han dicho de tener estos contactos cuando el examen dice que se traducía a Francisco Padrón en una de las últimas entrevistas que concedió privadas, la que la tengo grabada en un vídeo, y él también nos ha hablado de estos encuentros y que se habían manifestado, ¿no? Nosotros, pues, ¿qué es lo que quisimos? Revivir un poco este tema. Es curioso porque cuando investiga un caso se encuentra como atestantes, ¿no? Y justo en el hostal que nos hospedábamos, esta fotografía también está tomada en infrarrojos, es de una habitación, donde se había producido, pues, un asesinato. Y entonces, pues, bueno, estuvimos también investigando. Lo que pasa es que los casos no siempre nos dan los resultados que esperamos, ¿no? Muchas veces nos basamos en lo que son los testimonios y los que nos cuentan las personas. Pero, bueno, esto es muy interesante también porque lo que nos hace es hacer un listado de toda la casuística, compararlas, y entonces nos da que, de tantos casos y tan iguales, pues, no, todas las personas no pueden mentir. Bien, pues, pasaremos, si os parece, a otro caso. Ya que estamos con el tema OVNI, comentaremos uno de... No sé si alguien quiere comentar algo, quiere hacer alguna cuestión, ¿no? Sí. Si quiere añadir algo, ¿ha estado en TVS alguna vez? Bueno, supongo que pilla un poco lejos de Zaragoza, ¿no? Bueno, pues, pasamos a otro caso que es uno de los más comunes, C-51. ¿Alió? ¿OVNI-Alió? ¿OVNI? ¿Ahora no será? No, este no es. ¿El ciclo Raviseta? No, no, no. ¿Como alcalde? Este, este, como alcalde. Bueno, pues, este es uno de los casos, yo leo un programa de radio, como decía antes, en 1.03, y, bueno, pues, tras escuchar uno de los programas que normalmente hacemos de muchos temas, una vez tocamos el tema ofológico y demás, y, pues, me escribe un oyente por mail diciéndome que había tenido una experiencia, ¿no? Yo quedo, porque era muy cerquita, cerca de un rey, a León, por lo que quedan cerca de Cubellas, de donde yo tengo la, donde emitimos, y, bueno, pues, me cuenta una de las clásicas historias de OVNI, no lo he traído, porque es lo más representativo y lo más clásico que se puede ver, ¿no? Una persona que tiene una, una cierta similitud con el caso que comentábamos de abducción, sin llegar a la abducción, ve, él va tranquilamente con su coche en la calle, en la comarcal 51, justo este punto, en el kilómetro 29, va circulando por aquí, en la calle, en la comarcal totalmente desierta, ve ese encandilado por los faros de un coche que viene detrás, claro, él lo que hace es aminorar la marcha para que el que viene detrás por la delante o haga lo que tenga que hacer, pero, claro, lo está deslumbrando, y curiosamente esa luz pasa por encima, le rebasa y se pierde el firmamento, claro, cuando justo se posa sobre el coche, hoy día los coches casi todos son electrónicos, el encendido, la inyección y demás, el coche mal funciona, hasta el punto que prácticamente se le para, claro, él le coge muchísimo miedo, se le para aquí el coche en medio de una comarcal, que venga alguien con poca luz y puede provocar un accidente y demás, él acude a mí precisamente buscando una explicación o bueno, esto que son solo los extraterrestres o qué son estos, lamentablemente yo tampoco le puedo orientar demasiado lo que le puedo decir bueno, esto sucede a mucha gente, a lo mejor alguno de aquí ha tenido alguna experiencia similar, no es algo de que tú estés loco, pero claro, yo no te puedo dar una explicación exactamente de por qué pasa, ¿no? Estos casos a mí me hacen pensar muchísimo, ¿no? Porque cuando hablan del fenómeno extraterrestre de que intentan una intimidación de que intentan tantas cosas, ¿no? Yo me pregunto, bueno, ¿qué sentido tiene de que una persona que ni cree en estos temas ni está vinculada absolutamente que le suceda esto? Un toque de atención a una persona que va por ahí conduciendo, de lo que yo deduzco que a veces el fenómeno mí acaba siendo un absurdo, no es que yo no me envuelto ni mi pies ni mi cabeza estos casos, lo que está claro es que no me está mintiendo esta persona, porque además ni siquiera que esto que sale es un hombre me quiso prestar declaraciones, solo tengo las declaraciones escritas, ¿no? Pero bueno, son de tantos casos como se le hace plantear, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se esconde detrás del fenómeno? A mí cuando me dicen, bueno, es que son los gobiernos que hacen experimentos y demás, vale, en algunos casos en América puede ser, pero aquí es que tampoco hay una explicación que experimento puedes hacer, ¿no? Tú ángel que tienes más experiencia de ellos que yo no encuentro, solo sé que son casos reales que la gente los vive y que les produce un temor a... Yo simplemente pienso lo que haríamos nosotros salir a otro planeta a la hora de hacer una cosa así y no querer quitar con el entorno para no dejar de verlo, haríamos algo parecido, nos pondríamos, decimos, ¿qué es eso? ¿un vehículo? Creo que va por ahí, lo que va por ahí, con los gobiernos experimentos y tal, es... Es absurdo, tal vez absurdo, pero... Claro, porque siempre a veces nos preguntamos que detrás del fenómeno OVNI existe esa experimentación, existe todo eso, ¿no? Pero yo, a veces también me he preguntado, en el caso de que nos visiten, nos hemos visitado por más de una, voy a decir, civilización, entre comillas, tal vez, algunos de estos señores que nos visitan no les encontremos absolutamente nada. Es como cuando nosotros cogemos a un león, lo sacamos de su hábitat y lo llevamos a un zoológico, no le preguntamos si quiere venir a un león a un zoológico. Pues a veces, a mí me hace pensar que es un absurdo y que les importemos absolutamente nada. Sí, 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 que es un error. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, una de las cosas que se habla en el sur política fue un tema lenta de color natural, el tema de que pudiéramos ser invalidos, ¿no?, por supuestas fuerzas extraterrestres. En este caso, en concreto, la más plausible podría ser la de que tomaran las riendas porque nos estamos cargando el planeta. Y si una sociedad avanzada como la nuestra empieza a salir, suponiendo que pudiéramos salir a otros planetas y con el nuestro estamos haciendo lo que estamos haciendo, pues con otros no nos importaría hacerlo igual. Entonces, claro, si hubiera por allá arriba una especie de confederación galáctica para proteger planetas de los primeros pasos en la civilización, que es lo que estamos haciendo en el fondo, pues tal vez tendrían que intervenir ellos de alguna manera. Pero de momento yo lo veo, intento verlo desde el plano superior que supongo que tendrán y que de alguna manera no interactuar y no tener que modificar nada porque Castanute está modificándose el tema con lo que tenemos encima ya, con que encima vengan de arriba a decirnos que estamos aquí. O sea, ya sería, podría ser el caos realmente, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a interactuar con una gente que está viviendo en su ciudad, que es la tierra? Que ha dividido en montos de habitaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, tú si fueras a otro sitio, ¿con quién contactarías? ¿Con quién intentarías contactar? ¿Con el más poderoso? ¿Con el que menos también? Porque tendrías que ver los contrastes que hay. Estudiarías una cifra de los tuyos bajo un organismo, un microscopio, ¿no? la cara de los mundos en principio, es lo mismo. Lo que está claro es que, bueno, ya que hablamos del fenómeno real, cómo es el fenómeno ómnio, tomar como posible, como posible es, ¿no? La teoría que sacó, me parece que hace un año, Stephen Hawking, ¿no? El premio Nobel de física y demás, ¿no? Que nos decía que sería un peligro realmente que entablásemos contacto con otra civilización mucho más avanzada, por lo mismo que pasó cuando se colonizó las Américas, ¿no? Que las que tienen más poder acaban destruyendo al que tienen menos, ¿no? Yo supongo que realmente tienen toda una serie de tecnología si quisieran no haberlo hecho y ya lo hubiesen hecho, supongo. No sé. Es uno de los... Pero, de todas maneras, no sabemos si va a ser a mejor o a qué hora. Si hubiera un caos o no. Porque no sé si los que estamos aquí saldríamos corriendo porque conocemos el tema o somos los... o los primeros que saldríamos corriendo o los últimos. No lo sé. Porque la gente en la calle y el Pedro no está preparada. El Pedro no está preparada para una cosa así. Porque la religión y mezclas intereses privados y personales en todo, absolutamente. Porque cómo va a cambiar eso la economía, la bolsa, etc. O sea, porque todo eso va a tener una incidencia pero a nivel mundial. Entonces, ¿de verdad te vas a meter para jorobar más el tema cómo está? O sea, creo que no. En el caso de que sean bien intencionados. No, siendo bien intencionados, los grases son mal intencionados. Pues eso a lo mejor nos hacía unidos de otra manera y producir mejor para el ecosistema, ¿no? para todo el Perón. Que es muy difícil. hasta que no ocurra el contacto real y lo real como en las películas yo creo que no saldemos de dudas. Y ahora sí, a ver si no nos crean de manera tan bien, ¿no? Porque eso es otra. A ver si no nos van a estar tomando el Perón y nos quieren hacer creer que lo que estamos viendo es real y no lo es. Y más este año todavía que se dice que va a haber estallientos, luego con el rollo de las oblicias en Londres, ¿no? Entonces, que va a haber un momento de... y con el 2012, ¿no? 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 se espera cualquier cosa? Bueno, podríamos haber dado la charla en el 2012, no ya nada. Entraríamos en un tema un poco complicado. Solo, apenas me apunte sobre el 2012, los mayas y sus famosos códices ya decían que ese cambio de conciencia empezaba desde el año 99, ¿no? y desde luego no acababa en el 2012, ¿no? Por supuesto que no, además se ha encontrado unos códices que eran de 7.000 años más, o sea que, de final nada. Vamos a pasar a otro de los temas, la verdad es que aquí veo bastante poco. Mira, nos iremos al círculo de Bacarises. ¿El tercero, de arriba? Bueno, yo no sé si vosotros estáis familiarizados con el tema de los círculos que aparecen sobre todo en Inglaterra, en el tribo, en los cereales y demás, ¿no? Esto es un círculo que estuvimos investigando y que desde luego no aparece en Reino Unido, sino aparece en Bacarises. Esto es Bacarises, esto es Cataluña, este soy yo y bueno, pues rápidamente nos vamos a investigar lo que era este círculo. Una persona que lo ve desde fuera pues le puede parecer un círculo, o sea, seguro que esto tiene unas dimensiones considerables, el círculo está bastante bien hecho, si no lo ve desde lejos aparece como un círculo perfecto, aparece un dibujo, la verdad es que es muy bien. El problema es cuando uno se mete dentro y empieza a ver los doblamientos de las espigas no son regulares como los círculos de Reino Unido, aparecen muchas deformidades y muchos temas toscos, aparece un camino de entrada o un camino de salida, ¿no? Esto es uno de los casos que yo decía que también os iba a ilustrar como un caso que no fuera real, ¿no? Todo esto formaba, entraba dentro de una trama publicitaria para, de algún mundo, el modelo de publicidad de una conocida marca marca de ron. Y es curioso porque las botellas de ron, de ron, no, aquí no, el problema que llegamos marca, de ron-baccarbill, pues aparece justo el dibujo, y es muy curioso porque nos puede parecer una tontería o un tema de publicidad, sí, pero os aseguro que tuvo un resorte enorme en todo lo que es la internet, ¿no? Aparecieron más círculos similares, pero todos hechos por la mano humana. Y dicen que, bueno, uno busca, encuentra, ¿no? Es muy curioso porque yo cuando estaba construyendo este círculo me encontré precisamente con los dueños del terreno y mencionó que han venido los homens, ¿no? Digo, esto no me parece que sea obra de los homens, ¿no? Y, bueno, después de que hubo una cierta amistad y demás, bueno, nos explicaban el señor de que vinieran doce personas como lo estuvieran haciendo y se cuadraba muchísimo, ¿no? Pero, bueno, he creído lo interesante otra época que veáis que no todo lo que se dice por ahí son fenómenos reales. Todo que este círculo en determinados movimientos contactistas se vendió como un círculo real, como un círculo que estaba mucho bien por los hermanos del cosmos y demás y vamos nada más lejos de la realidad, ¿no? Yo creo, Ángel, que a veces es bueno también mostrar esto, mostrar la otra cara del misterio que no tiene nada que ver. Muchas veces perdemos, bueno, perder no, no diría, pero creamos muchas horas en investigar casos que luego nos dan patadas, ¿no? Que no son reales. en el caso de los círculos sí que están apareciendo muchos agrogramas de estas características entretenidas y además muy complejos, pero bueno, también se observa cuando miras por internet y demás, especialmente que hay grupos especializados en falsificar con muchas concretidades estos círculos más largos. Por eso es muy curioso, es muy curioso. los mensajes que llevan a interpretar y a dar un gasto de sus códigos y demás. Bueno, por ahí está el amigo Miguel que algún día nos hablará de ello, ¿no? Pues ya estamos encantados. Bueno, pasamos a otro tema, que veamos un poco y quiero tocarlos todos. ¿Dónde es? No sé cómo va a titularlo. Bueno, pues ya estamos pinchando el color y ya está, lo seguimos con tu nombre. Este ya lo hemos tocado. ¿Este? No, este no, porque esto lo voy a ver para después. Este ya lo hemos tocado. Este campo. Ahí yo. Ya. O sea, bueno, esto es un tema psicofónico, ¿no? Bueno, lo comentaremos. Aquí aparece una de las psicofonías que he caído. Esto fue una investigación que hicimos en uno de los pueblos, yo para mí es el más misterioso de Cataluña, como es la Moxara. No sé si alguno ha estado o alguno lo conoce. Hay leyendas de desapariciones. Bueno, leyendas no, porque ya están contrastadas y son casos, hechos reales, ¿no? Con nombres y apellidos de personas que han desaparecido con informes de la Guardia Civil de que nos han encontrado rastros, temas de apresiones, temas de avistamientos, numerosas leyendas, una de psicofonías también. Entonces, un día nosotros nos dedicamos a hacer una experiencia de transcomunicación, a ver si contábamos sobre una psicofonía, justo en el cementerio que está la... Esto es el cementerio y este es el magnetófono que usamos en la experiencia. De bobina abierta, a mí me gustan estos cacharros, son bastante... bastante melancólicos, ¿no?, con estos aparatos. Y, bueno, pues íbamos a hacer en principio una experiencia normal. Lo que pasa es que cuando uno experimenta algún tipo de... de experiencia de este tipo, el científico está preparado porque igual aparecen otras paralelas, igual unas discretas, pero que igualmente desconcertantes, ¿no? Nosotros nos ponemos a experimentar aquí, como decía en el cementerio, hacemos algunas preguntas, lo clásico, esperando que cada una voz nos conteste. He de decir que en las baterías de los paroles que llevamos estos que aguantan de 8 a 10 horas, parece que sí que está aquí al fondo, se descargaron al momento, el magnetófono que lo acababa de comprar, a pesar de que es de segunda manera, pero está en un estado inocable, empieza a malfuncionar la velocidad, de ahí a que en la grabación se escuchan unos cumbidos y unos sonidos precisamente de esa velocidad anormal del arrastre de la cinta, que, claro, se acopla en los cabezales y se ve que es lo que produce un cumbido, ¿no? Entonces nosotros, bueno, estamos muy ilusionados con la experiencia, tres personas, Mari, un servidor y Eduardo. Resulta que Eduardo, a pesar de que es una experiencia que en el principio no conlleva mucho más allá, ¿no? De que poner una grabadora en marcha a ver si se ha captado, pues le empezó a coger mucho miedo. Yo creo que las personas tenemos esa especie de alarma psíquica que nos dice cuando hay algo que no es de este mundo, no podemos hacer accidentes con ellas. Y entonces, pues, bueno, le empieza a dar muchísimo miedo y en un momento y dice, bueno, parar la experiencia porque es que ya no podemos pararla. Nos dio tiempo a grabar muy poco, pero bueno, tampoco es cuestión de que una persona pase miedo o sea disgusto, ¿no?, cuando hace algún tipo de investigación de este tipo. Entonces, la paramos, bueno, yo estaba desconcertado por el error, no lo sé, no lo sé si la ha sensitivado, porque es una persona que es bastante científica, bastante estética en el tema, ¿no? Pero bueno, yo, el manitófeno, claro, como estaba tan desconcertado, a pesar de ser las dos de la mañana, yo, claro, este aparatón me costó más de 400 euros, es que yo digo, bueno, ¿cómo es que se me estropea el día, no? Entonces, lo pruebo, funciona perfectamente, todo correctamente, las pilas bien, pero para algo vuelve a funcionar, bueno, escucho la cinta, porque era un tramo bastante cortito, y justo al final de la cinta pues aparece una psicotonía, también me gustaría ver si vosotros interpretáis yo mismo, que interpretamos nosotros, esta psicotonía es un poquito menos clara, pero yo creo que se entiende que es un fonema bastante bien, para cuando pueda, ¿me lo pondrá? ¿la psicotonía? Es justo cuando decidimos cortar la experiencia, primero se escucha mi voz, no, al final se escucha mi voz, fin, primera parte, su voz, punto, seguinte, ¿es que? Abrinas, primero decínate, ¿no? Y pasa atrás, ¿no? para un momento para un momento, ¿se te explica por qué sirve eso? el sonido de este estridente es precisamente porque mal funcionaba la velocidad del arrastre entonces para que eso se induce en un zumbido, que es un aparato de cabezales magnéticos y se induce ese sonido que al principio lo que se oye parece una voz y después la psicofonía y luego tu voz ¿esa primera voz qué es? la primera voz seguramente sería al final de alguna de nuestras opiniones y a continuación ya que sale Raúl por favor, pues bueno otra vez un poquito a ver esa era la psicofonía esa era la psicofonía ¿alguien se atreve a decir lo que dice? o lo que supuestamente parece que dice? ¿ya está? sí sí esa palabra venga, sorteamos tu mágito por mí no no no, no, no bueno, al menos no digo cuidado pues pongo antes de que no estamos haciendo una experiencia normal hacemos toda una serie de preguntas y no contestan a ninguna y es justo en el momento que una persona dice tengo mucho miedo para la grabación y aparece justo antes de parar esta psicofonía tengo, justo como has dicho, repite como has dicho, tengo justo miedo ¿cómo? tengo miedo para la grabación tengo miedo para la grabación tengo miedo para la grabación pon la grabación otra vez por favor, ahora ahora sí que lo veis a ver a ver ¿alguien entiende cobarde? ahora sí, no bueno, las psicofonías a veces existe la teoría de que aprovechan lo que es el ruido de fondo las inovulaciones del propio rastre el sonido ambiente el sonido de la lluvia el sonido de cualquier sonido y aparecen justamente en esa franja de audición y parece que aparece ahí sé que cuesta un poquito pero yo creo que se entiende bastante que es una voz y no es un error es como si cogiera la fuerza de la otra voz que acaba y entonces dijera la frase como cogiendo la energía del interlocutor que acaba de hablar y ya, le cogiera esa fuerza y dijera y lo más curioso y lo más curioso de estas psicofonías es como Miguel David la que lo sabe pues muchísimo mejor que yo es cuando estamos hablando de algo de lo que sea pero estas voces interactúan contigo por lo tanto tiene que haber una inteligencia de poder es que está respondiendo la pregunta de ¿cómo era? si hay alguien aquí yo tengo miedo para lo que yo tengo miedo exacto lo vas a parar cuando te despiendes la primera y antes de que pares y dices cobarde tú dices es fin de la primera o sea es lo que hay interacción no es que es quien te está contestando ahí quien contesta eso ya es otro tema más delicado ¿no? pero lo interesante es eso es un buen interés que puede estar contestando yo es que creo que que existe todo un mundo que nosotros no podemos percibir pero que está ahí que de alguna manera y bajo determinadas circunstancias puede interactuar con nosotros por supuesto para que se vea el diálogo dos personas en el caso una entidad podemos decir y una persona ambos tienen que estar de acuerdo pero evidentemente no puede haber una comunicación si uno no quiere que haya por lo tanto nosotros tenemos que tener la intencionalidad de comunicarnos y ellos tienen que tener la intencionalidad de respondernos o de ayudarnos ¿cuántas estadounidenses ha hablado hace? tres tres personas tú dices fin de la primera parte hay una persona que dice que no que tiene miedo y la otra persona no, la otra estaba encantada la otra estaba encantada sí, sí no puedo pensar alguien que cobarde en ese momento no pensarlo sino inconscientemente incluso es un poco un acto de por tener miedo vamos a dejar de grabar sí y que eso puede interactuar con el aparato ¿por qué? vale es el tema la posibilidad de que sea nuestra mente la que pero ya ves tú lo que tienes que hacer vale yo tuve una discusión entre comillas con una persona bastante científica de la Universidad de Barcelona del OUE con quien tengo el orgullo de colaborar ahora y que me decía no, no, esto es nuestra mente digo, mira cuando una persona dice que son las voces de los muertos tú le puedes decir que es una barbaridad porque no lo puedes probar pero decir que es la voz de la mente a día de hoy es tan barbaridad como decir que es la voz de los muertos porque la actividad tanto eléctrica como magnética de nuestro cerebro hoy día no es capaz de ir a interactuar con un grabador y además que parece que estas voces se adaptan a la tecnología porque no es lo mismo un grabador de tarjeta SD como lo que tengo aquí que un magnetófono que tiene mucho más presente el tema magnético que un minilis son soportes totalmente diferentes por lo tanto nuestro cerebro debería adaptar esa longitud de onda al aparato del grabador por lo tanto es complejísimo para mí es es mucho más complejo que admitir de que un muerto nos está hablando y ya digo que yo no admito o sea, no trabajo trabajo esta teoría como tantas otras, ¿no? pero no digo que sean las voces de los muertos porque es la voz de la mente yo a día de hoy casi, casi, casi lo excluyo con la tecnología y con los traducimientos que tenemos pasamos a otro caso abre el oído de un lado y pasamos a otro caso ahí, ¿de arriba? orrius 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 esa, es verdad vale bueno, esto es una fotografía extraída de una maratonía con infrarrojos esto es un bosque esta en orrius cerca de dos ríos en Cataluña también y aquí nosotros buscamos también la experimentación, ver las capacidades de nuestra mente si nuestra mente puede interactuar con con estas por ejemplo, con estas figuras que teóricamente no tienen vida entonces nosotros lo que buscábamos aquí era hacer una experiencia psíquica de tal manera si nuestra mente es capaz de alguna manera de conectar con estas imágenes de las cuales nadie sabe ni cómo se construyeron, ni quién las hizo seguramente están hechas por la mano pero no sabemos ni su natación absolutamente entonces lo que se hizo es, yo vi una inducción como una serie de personas pusimos las manos para intentar psíquicamente conectar con la roca, intentar buscar cuál era su origen cuál era su natación es muy curioso porque la respuesta es una vez que acabamos la experiencia de personas que son bastante sensitivas nos hablaron de que no eran unas figuras extremadamente antiguas lo cual luego pues personas nos dimos cuenta de que era así y nos dimos por precisamente por la erosión de las serviduras de la roca si están muy erosionadas según los los elementos que tienen nos queda gato no hemos hecho ninguna prueba de que a uno capítulo ni nada de esto pero sí que veíamos que las figuras no eran no tenían una antigüedad pues muy considerable hay otras tantas figuras en una figura de un elefante lo hicimos en varias en varias de ellas y es muy curioso porque las personas psíquicas las databan en determinadas fechas y es muy curioso porque los elementos de la roca así lo evidenciaban no son personas que desde luego no tienen ningún tipo de conocimiento entonces ese es el elefante estaríamos hablando de un niño no sé si aparece por aquí y el hecho de que aquí haya un duende es curioso porque este bosque bueno pues recorre las leyendas de temas de duendes de seres que bueno yo en estos temas no entro porque no es mi especialidad entonces no no hablo de ellos esto es simplemente como una ilustración del poder tan grande que viene a nuestra mente que al veces el hecho de que nosotros entremos en predisposición con algo podemos obtener muchísimas y muchas veces nos sorprendemos de las propias respuestas que nos dan nuestra propia mente porque lo interesante es eso admitir que puede haber planos puede haber otra una serie de mundos podemos decir así que intera todo con el nuestro pero también probar ese potencial de nuestra propia mente porque horrius horriolus que significa el debate que tiene la acepción de oro como ojo guión que vaya a hacer hacia el oro hacia lo dorado hacia la luz porque es un lugar más que es un lugar es muy curioso cuando me preguntas porque no me he sacado el artículo pero por ejemplo esta figura que representa Moai es muy curioso pero tiene reestar justamente orientada hacia la isla de Pascua y coordinando entre las tres figuras que hay parecía señalar a la estrella de Abrión entonces claro lo que pasa es que esto lo tienes que verificar muy bien pero los indicios son muy grandes para decir que es simple casualidad por lo tanto como mínimo la persona que hizo estas estas estatuas tal vez le dio algún tipo de mensaje que aún no sigue estando oculto pasamos si os parece a otra ¿sí? sí, sí ¿a alguien sabe qué es esto? ¿algo de la vida? no es un gallo al que le han cortado la cabeza vale bueno y yo claro esto Ángel a ti también te ha pasado es muy curioso bueno es muy curioso cuando uno se encuentra claro uno recibe muchos mails porque la han metido en todas estas cosas y uno se encuentra un mail que le viene de la jefatura de los mozos de escuadra y que he hecho y es muy curioso porque estas fotos son auténticas que están hechas por los cuerpos de seguridad de Cataluña que bueno se encuentran una serie de historias en plena calle y en el bosque y dicen bueno esto que es vamos a contactar con alguien que está metido en estas cosas a ver si nos puede dar una explicación a ver si estamos sucumbiendo a sectas o hay gente que está haciendo aquí cosas extremísimas esto es lo que comentábamos antes en Petit Comité con la llegada de la inmigración sobre todo de países de Sudamérica ellos han traído sus creencias sus religiones y esto forma parte de lo que se conoce como rituales de santería claro en este santería son los santos no hay muchas ramas esto lo he probado dentro de lo que se conoce como una de las ramas de la santería que es el palomayón perdón la ambanda palomayón que es de otro tema que lo hablamos dentro de la ambanda son rituales realmente para el amor se constituyen ellos tienen su creencia perdón paso la fotografía siempre se ofrece la sangre la sangre de un gallo siempre se le corta el cuello y se ofrece son las velas rojas que simbolizan el rojo que es el amor es el color de la pomba llena el rojo y el negro el sacrificio del gallo y luego si nos vamos a otra fotografía aquí vemos que son las ofrendas siempre hay que dar algo si se pide algo su creencia se ha que dar algo que son los puros por ejemplo puede ser un ritmo que suele haber mucho acción o que suele haber hecho al chungou por ejemplo el ron una botella de ron allí en medio de la calle y un corazón a veces se pone también un hígado que simboliza el amor son rituales un poco podríamos decir macabros extraños para nuestra cultura pero es curioso como las fuerzas de seguridad que lleva una persona para que le oriente todo el que los mosos estas fotos me las enviaron porque pensaban que alguna secta estaba operando por aquí estaban haciendo cosas extremísimas y le dije que lo más probable es que no tenía nada especialmente connotación de ningún tipo negativa no de inclusiva no o sea sus creencias son que tienen que ponerlo en un cruce de caminos aquí en un cruce de caminos esto es la prima acera pues claro uno se encuentra a los por ahí a las 2 de la mañana esto dice con unas velas encendidas cerca de las velas encendidas y bueno es un poco la estructura que se trae en esos países mientras no se ha un corazón humano o un hígado humano llegamos a cada día vamos a hablar de temas humanos pasamos a otro otro caso ¿alguien sabe qué es esto? esto sí es un craque humano esto sí los ojos son caricas son restantes pero esto sí es un craque humano esto es bueno es uno de los casos dije que no hablaría de casas encantadas pero bueno lo resumiré es una masiva una casa de campo en Girona en Girona donde bueno pues a poner a mí porque se suceden toda una serie de experiencias de situaciones paranormales y demás sobre todo asociadas con sensaciones la gente se siente muy incómoda se siente mal creer sombras se pierden objetos están muy tranquilas no pueden pasar la noche pasan toda una serie de cosas asociadas sobre todo a la silla de la persona yo paso en este caserón numerosas noches investigando intentando sacar psicofonías no lo veo absolutamente ninguna no vi nada 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 no tuvimos absolutamente ningún resultado y un día nos tenían un perrito pequeño que se llamaba Chucky y se le escapa se le escapa por el bosque estamos hablando de una casa de campo con muchísimos árboles con mucho terreno se le escapa salimos corriendo para que el perro no se pierda y viene con algo del hocico ¿no no? pues le da un hueso claro ella se le quita el hueso y dice bueno ¿sabe de dónde ha pillado este hueso? claro el perro dice una mas quita un hueso entonces coge se va al bosque y nos lleva justamente hasta aquí esto es lo que se conoce como el caldero cubrido esto es la santería de lo que les hablaba antes del palo de hombre que es lo que podemos decir la magia negra de las estructuras de las sudamericanas ¿no? esto pues es un gran humano existe la creencia de esta de esta santería del palo de hombre ellos pactan con un muerto y lo representan a través de lo que es un caldero un recipiente donde tiene que haber un rango humano obligatoriamente unos cuernos unos huesos de perro siempre las ofrendas del ron en este caso está volcada porque de alguna manera ellos tienen la creencia de que se alimenta de la tierra y que captan estas energías ¿no? es muy curioso pero la dueña de esta casa ante la intranquilidad que le producía pues todas esas sensaciones y tal la había alquilado la había dejado ¿no? a unas personas a cambio de que se la cuidasen pues se les permitían vivir allí bueno pues estas personas hacían todas sus cosas tenían sus guiabilos sus representaciones toda su ritualística de 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 magia de lo más oscuro pues lo aseguro porque uno de los diablos me lo llevó yo a casa ¿no? una de las representaciones que que tenían allí por supuesto lo echaban ¿no? y una vez que limpiamos todo el tema o sea la casa pues volvió totalmente a la normalidad esto es un tema que entra en en confrontación con las personas más científicas ¿no? aquellos que dicen bueno todo esto son tonterías yo no sé si esto son tonterías o no lo sé y lo que está claro es que bueno aunque sea nuestro poder de la mente aquí están actuando estamos abriendo puertas de que desde luego no nos están haciendo algo bueno sé que hablar de magia sé que hablar de ritualística de esto esto es todo eso es tonterías o sea pero desde luego ha sido uno de los casos más impactantes con el que yo no he encontrado yo te preguntaría si has notado algo antes del diablo y después de tener mi abro en casa ¿sabes? en el borde yo sí también lo están en la crisis no por eso pero no sé si has podado a cambiarlo de lugar si hay yo sé si se observa un poco qué diferencia ha cambiado en ti en tu vida yo he y lo que es no de esto no hay nada yo creo que realmente se conectaba todo el tema aquí en el momento cuando ellos lo llevaban a su casa pues se hacían de toda clase de cosas quiero ver la foto de Amistad no 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 lo tengo casa es una locura ¿eh? ¿cómo es? es rojo pero sí no no es la clásica árbola de un día algo ¿no? es muy chica por eso bueno es algo yo no sé si alguna vez habéis encontrado algún tipo de casos de este tipo ¿no? yo tengo entendido por hace ya muchos años que aquí en Zaragoza la brigada antiseptas de la policía nacional me parece ser que llevaban incluso asesinatos en un torrero no se le dio ninguna publicidad por no levantar más polémicas pero precisamente iban pues que parece ser que habían actuado sobre prostitutas y precisamente con magia de este tipo a front buena y ahí se le fue el tema y no me quise ocultar más pero es luego un poquito así que se va de aquí de Zaragoza para chantajear a muchas de estas prostitutas se les amenaza con el cultivo en estas cosas porque ellos tienen estas creencias donde tienen muy arraigadas ¿sabíamos qué significa lo de las cánicas en los ojos? bueno porque ellos intentan simbolizar la vida y tienen unos determinados elementos que cada uno tiene su simbolismo yo no soy experto en este tema te digo yo sí que te quedo que son las ofrendas sin te quedarle se deja enterrado durante 21 días para que coja la energía de la tierra para que se calle hace toda una serie de ritualística para pactar con este muerto lo tienen que ir alimentando le tienen que seguir ofreciendo o sea es un pacto de por vida ojo no es un ritual que no hicimos unas velas o sea esto ya es de por vida y no es para siempre y sobre todo una de las cosas que sí me mostraría en los que estamos aquí es que cuando se habla de magia negra cuando se habla de rituales el satanismo por ejemplo se introduce en España a través de una persona con tres carreras y todas estas cosas son puestas muchísimo más serias cuando yo veo un artículo en internet que nos ponen ahí tres velitas encendidas tres velas negras o hay por ahí una cruz invertida pintar y tal esto no es satanismo y esto no es magia negra esto es vandalismo y cuando realmente se ha hablado de una serie creamos o no no es porque sea mío es un caso que lo podrías haber visto estoy seguro que tú tienes casos mucho más evidentes esto sí es algo serio pero unos indicios de una cruz invertida esto me es magia negra por mucho que nos quieran vender gordo y es absolutamente nada eso déjalo claro bueno pasamos a un otro caso pues como quieras si acabamos con los que tenemos ya ¿cuál es cuál es que daría? esto lo hemos comentado que es el que me gusta esto ya está seminario vale sí acabaremos con este con este pero no me pases más fotos déjame un momento yo aquí ya es que no sé hacerlo dale a la pausa ahí déjala ahí ya está abriela y déjala déjala ahí de momento así luego ya vamos pasando esto es un seminario que bueno se fue adaptando a través de de la propia historia durante la edad civil pues fue hospital de campo siempre he estado para dar enseñanza y sobre este lugar que es el seminario de la ley no me importa decirlo ha caído toda una serie de leyenda oscura falsa porque realmente aquí no hay absolutamente ningún indicio de que se haya hecho ningún tipo de ritual las personas que habían trabajado aquí pues eran personas siempre dedicadas a la enseñanza hay que quitarse el sombrero de la labor que han hecho los médicos creamos o no la religión hicieron faenas encomiables de temas de que curaran enfermos y demás yo es uno de los sitios que estuve visitando que tiene muchísimo morbo porque bueno se abandonó totalmente con un piano que incluso tocaba no sé si había venido todavía está se abandonó con el órgano con sobre el arte tengo alguna fotografía de arte por aquí no sé si podéis poner la fotografía de un cuadro esta por ejemplo esto es abandonado y esto es un cuadro como de 6 o 7 metros es inmenso no se abandonó tal cual pero bueno es un sitio que da mucho morbo y en algún programa de radio se vendió bueno de que aquí pasaban fenómenos paranormales de toda clase yo no no tuve ningún tipo de testimonio absolutamente de nada del pueblo que aquí sucediese absolutamente nada pero es muy curioso porque aquí hicimos una experiencia en una de las capillas con dos personas sensitivas y había una persona que nos estaba en todo momento diciendo aquí se va a volver una presencia luminosa una presencia blanca es que era ver esto claro la fotografía digital nos daban las posibilidades que antes no teníamos yo que sentía hacer un barrio increíble de fotografías y justo en una de las fotografías de unos 40 que no teníamos